¡Hola! ¿Qué tal amigos de YouTube? Yo soy JorgenDiNight y esta vez les traigo mi primera batalla narrada, la cual es para el canal de Pokémon International y para el nuevo canal que estoy por abrir. Esta batalla es en contra de Derek Zipikanev, el cual me encontré en el grupo de Facebook Pokémon International. Drake es un jugador muy bueno y con bastante nivel. Sin más preámbulos, vamos con la batalla. Yo he decidido empezar con mi Garchomp, el cual es un atacante físico y no es Mega Garchomp, no trae la Garchomp Peter. Aquí él decide empezar con su Jengar, yo voy por un Fire Fang para intentar hacerle la mayor cantidad de daño posible. Él va por un Taunt, lo que me hace pensar es que él estaba prediciendo un Steel Rock según su orden por mi parte, pero no. Como vieron al principio del video, mi Garchomp outspidó a Jengar, lo cual le indica que soy un Choice Scarf Garchomp. Aquí predigo un Shadow Bot y voy por mi Defensivo Especial, que es Tiranitar, el cual lo tomaría muy bien. Él utiliza Bullowick y me revela que es un Jengar un poco anoyer, lo cual podría ser un problema para Tentacruel y para Tiranitar a lo largo de la batalla. Pero eso no significa que vaya a impedir que mi Tiranitar haga un buen trabajo, ya que es un Defensivo Especial, un poco mixto, porque carga el Fire Blast, Alpin, Steel Rocks y el Stone Age. Él me utiliza Taunt, prediciendo las Steel Rocks. Pero no, yo voy por la jugada segura y lanzo un Fire Blast para intentar eliminar a este Jengar. Desafortunadamente no lo elimino, pero para mi buena suerte el Fire Blast no falla, ya que tengo un poco de mala suerte en todas las batallas y la Haxi me trolea. Aquí decido continuar atacando con Fire Blast, espero no falle en este turno. Pero él hace un cambio, supongo que va a meter a su Defensivo Especial, Tiranitar, quien podría tomar fácil un Fire Blast de mi Tiranitar. En este turno predigo que Drake va a sobrepredecir mi cambio, esperando que vaya por Talonflame o Latios para evitar un Earthquake si su Tiranitar llega a ser un Mega Tiranitar o un Atacante Físico. La verdad es que Tiranitar hizo un buen trabajo tomando el Willow Wiz de Jengar, y además logra tomar este Stone Age muy bien. Y voy por un Fire Blast, ya no fui por ningún movimiento que fuera efectivo contra Tiranitar, porque no lo tengo y ya quería dejar morir a mi Tiranitar. Como vi que sobrevivió a las elecciones, tal vez pensé igual y Drake sobrepredice un poco más y no ataca directamente con Earthquake si es que lo carga. Así que decidí utilizar las Steel Rocks ya que el Town se había ido, y pues nada, perdí a con eso. Afortunadamente aquí tuve un golpe de suerte, o un no golpe de suerte, y sobrevivo con un punto de vida y logro poner las rocas. Desafortunadamente mi Tiranitar va a morir por la quemadura, pero hizo un excelente trabajo en la batalla, ya que pudo dejar las rocas y que me van a hacer de mucha ayuda para el resto de la batalla. En este turno decido sacar a mi Gart, Choices Card, como ya mencioné, para ir por la jugada obvia que es el Earthquake. Drake ve muy obvio venir el Earthquake y decide meter a su Jenga, tal vez lo metió como Death Order, esperando el Fire Fang o el Dragon Cloud. Pero no, yo fui por la jugada segura. Y pues bueno, ya que soy un Choices Card, me veo forzado a hacer un cambio. Así que cambio a mi Tentacruel, ya que es el único Pokémon que me queda que podría tomar un Shadow Ball o el Willowiss por parte de Jenga. Esta vez no lo piensa y va por un Shadow Ball para intentar eliminar a mi Garchomp. Ya que mi Tentacruel es un poco defensivo especial y un poco defensivo físico y lo resiste bien. Sin pensarlo, voy por un Knock Off para intentar eliminar de una vez por todas a este Jenga. Él va por Shadow Ball y yo por el Knock Off. Al fin este Jenga salió de la batalla y ya no va a poder darme problemas porque también cargo un Latios, el cual me va a ser muy útil más adelante. Él saca a Scrafty. En este punto de la batalla he tenido un poco de miedo de que fuera a ser Serum en frente de mí y fuera a ser un Sweep, pero voy por Ganchomp para intentar tomar cualquier ataque que él sea. Estoy seguro que no va a ser un ataque de equipo hielo porque tengo a Tentacruel en frente de él. Él usa Knock Off, me quita la Choice Scarf y se hace un poco de daño con el Rogue Skin. Me revela que tiene la Life Off y me confirma que sí es un Sweeper porque la Life Off le da un boost al ataque. Él va por su Talent Play y yo por la jugada segura que era el Airquake en contra de su Scrafty. Ya no soy más Choice Scarf, pero decido hacer un cambio porque creo que Garchomp me puede ser muy útil para el resto de la batalla. Él usa Bravebeard. Y yo solo metí a mi Tentacruel para morir porque sé que ninguno de mis Pokémon puede tomar un Bravebeard de un Talent Play. Aquí meto a Latios con la esperanza de que sí sobrevive un Bravebeard, ya que Latios también es un poco ulti. Y afortunadamente lo sobrevive con 12 puntos de vida. Desgraciadamente no atacó porque Talent Flame se muere con el recoil del Bravebeard. Yo iba a usar Draco Meteor para intentar eliminarlo. No me importaba si cambiaba su Tirenter, ya que mi Latios es un Modest Choice Specs Max HP Latios. En este caso uso el Draco Meteor y como les mencioné antes es un Modest Choice Specs. Y dan la cantidad impresionante de daño que le hace su Tirenter contando que trae un boost a la defensa especial por la arena. Él usa las Spear Rocks, asumo que él pensó que no lo iba a eliminar porque estaba atorado en Draco Meteor y mi ataque especial había bajado. Aquí ya con las Spear Rocks en el campo y con mi Tentacruel fuera de la batalla no tengo más razón para salvar a mi Latios. Entonces decido ir por el Draco Meteor para intentar hacer un poco de daño antes de que mi Latios muera. Desafortunadamente le cambia su Clefable, el cual evita fácilmente mi ataque y mi Latios muere por la Sandstorm. Ahora decido sacar a mi Alakazam, el cual es un Mega Alakazam. Y aquí decido usar Psycho Shock para intentar bajarle la mayor cantidad de vida a este Clefable. Afortunadamente aquí copio el Trance y el cual me hace inmune a la Sandstorm y me va a dejar con mayor cantidad de vida ante la Sandstorm. Él usa el Dislink Gen y me deja con aproximadamente un 49% de vida. Aquí vuelvo a repetir el Psycho Shock sin miedo a que cambie su Tentacruel porque de todas maneras mi Alakazam carga Focking Glass. El cual podría fácilmente debilitar a su Tentacruel o Spear. Aquí ya no tengo razón para cambiar a mi Alakazam porque quiero con el Gastroel dentro del líquido para usarle un Aircraft a este Metagross. Así que lo dejo morir. Aquí la Sandstorm se termina y entra mi Garchomp. Aquí voy por mi jugada obvia que es el Aircraft. Ya que cualquier Pokémon que tiene él se ve afectado en gran medida por él. Ya sería Metagross o el Tyranitar. Él va por el Ice Punch. Y es obvio que me va a eliminar ya que Garchomp es 4 veces débil al tipo hielo. Él se muere por el Road Skin. Afortunadamente fue un doble KO. Y para este punto de la batalla solo me quedaba Talonflame. Aquí es donde les digo que las Zirrox fueron muy importantes al inicio de la batalla. Porque su Tyranitar se ve debilitado un poco con el daño de las Zirrox. Aquí voy por el Brady esperando que lo elimine. Este es un Choice Band Talonflame. Adaman, por cierto. Y espero que el daño sea suficiente para eliminarlo. Y así es. Elimino a su Tyranitar y ya solo resta eliminar a su Scrappy. Aquí me hago un poco de daño con el Red Coil y con el Sandstorm. Estoy esperando que el Red Coil del Scrappy no me mate. Bueno, el Red Coil del Brady hacia el Scrappy no me mate y la Sandstorm tampoco. Porque estoy seguro que un Brady puede derrotar a su Scrappy. Y así es, lo elimino. Y ahora solo espero que el Red Coil no me termine matando. 21 y el de la Sandstorm. No, afortunadamente la Sandstorm no me pegó. Bueno amigos, eso es todo. Esta es la batalla del día de hoy. Y espero verlos en el próximo video. Hasta luego.